Hola, ¿cómo están? Soy Concha León Portilla. Estamos felices de estar aquí con ustedes este lunes. Que de veras, qué alegría poder entrar a sus casas, poder llegar, poder platicar, poder aprender juntos. Y pues es lunes 13 de noviembre. Vamos a tener un invitado que es una persona que yo admiro mucho y que tenemos la fortuna de que pueda estar aquí con nosotros hoy. Un hombre muy comprometido que siempre tiene muchísimas actividades y que nos va a contar una historia que nos va a dejar una huella impresionante. Yo les recomiendo que además de la plática que vamos a tener con él, también lean su libro, también escuchen otras pláticas que ha dado, que las encuentran en las redes y se llama Jorge Font. No quiero decir nada más. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Jorge, Isra, pues ayudemos a darles la bienvenida. Gracias por tal del adulto mayor y gracias también a Isra y a los que hacen posible que estemos en este momento en esta transmisión. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y gracias por la oportunidad de compartir con quien nos pueda escuchar y regalar su atención el día de hoy. Pues fíjate, Jorge, que bueno, yo conozco tu historia y te conozco hace tiempo. Sin embargo, me sigo encontrando pláticas tuyas en las redes, como te digo que siempre me ando metiendo a lo que has dado en distintos colegios porque tienes una labor incansable y me sorprende que nunca dejo de aprender y me conmueve las cosas que dices y lo claro que lo pones. O sea, cómo nos puedes hablar de cómo superar algo tan difícil como lo que tú has tenido, pero cómo lo vas viendo de distintas formas y me gustaría que tratándose aquí del portal del adulto mayor, empezaras con la frase de tu abuelo, del que es el título de tu libro. Me gustaría que la digas tú, que no la diga yo. Bueno, yo creo que ahí de mi abuelo aprendí muchísimas cosas, entre otras, y ese es el título del libro, es que mi abuelo era médico, era neumólogo. Entonces, lo que él decía es, me decía, mira viejo, la vida no siempre se puede alargar, pero siempre, siempre se puede ensanchar. Y yo creo que de eso va la vida. La vida va de ensanchar la vida propia y eso se hace, entre otras cosas, ayudando a los demás a ensanchar la suya. Porque en vidas más anchas caben más experiencias, caben más colores. Con vidas más anchas podemos abrazar a más personas. Y yo creo que, pues en gran medida, el desafío de la vida es ver cómo la vamos, vamos ensanchando nuestra vida y cómo vamos, pues teniendo conciencia y cuidado de que a veces sin querer, pues por la prisa cotidiana, por los pendientes y eso, pues se nos angostan, ¿no? Como que te vas atormentando por cosas y parecería que, bueno, yo lo que entiendo es que nuestra cabeza, incluso nuestro cerebro, cuando se siente amenazado, pues pone como que el foco en algo en específico, ¿no? Y entonces yo creo que es un tema de cómo hacerle para poder tener estos espacios como este portal, yo creo, para que nos ayude a hacer un alto y ensancharla, ¿no? Fíjate, claro, claro. Pero fíjate cómo de repente cuando va pasando el tiempo hay algunas personas que piensan que la vida se nos angosta, se nos hace angosta. Qué chistoso que angustia viene de eso. O sea, la palabra angustia viene de angosto. Y cómo a mí me interesa mucho tener estas historias que inspiran, como tu vida, como tu forma, como tu filosofía, como todo tu aprendizaje, para que las personas que estamos aquí y que de repente, pues sí hay veces que pensamos que se nos angosta, o sea, se hace más estrecha, porque se hace más angosto, más estrecha, porque pues podemos tener cambios en nuestras vidas que nos retan. Y pues si alguien volvió a ser campeón aprendiendo cosas diferentes a los 19 años, fuiste tú. Entonces, las personas que no sepan tu historia, ¿nos puedes platicar un poco, Jorge? Bueno, mira, yo creo que de manera como súper breve yo te diría que yo tuve la oportunidad de practicar un deporte que siempre me ha encantado, que es el esquí acuático. Empecé a practicarlo por herencia, porque mi papá está en el Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana, por haber roto el récord mundial de figuras. Entonces empecé a esquiar, igual que mi hermano, y tuve la oportunidad de competir y de representar a México en un campeonato mundial y luego me caí haciendo lo que más me gusta. Me caí esquiando un día por un exceso de confianza, por distracción, me acerqué demasiado a la orilla, por ir jugando, me pegué con la orilla del lago y tuve una lesión medular. Eso significa que me rompí el cuello y que perdí la capacidad de sentir y de mover, pues más o menos como de la altura del pecho para abajo, por lo que se sabe hasta el día de hoy para siempre. Entonces, yo de hecho tengo más tiempo en mi vida, digamos, sentado que a pie. Y entonces, claro, después de eso, pues tuve un momento como de, digamos, de crisis y complicado, de hospital, cirugía, este, todo el asunto este. Y luego, por supuesto, la parte como súper complicada de salir del hospital, ¿no? Porque un hospital es una pesadilla muchas veces sin duda, pero el desafío grande con esto es despertar a la realidad. Las pesadillas son sueños y la dificultad es despertar a la realidad, salir del hospital y pues tener que volver a aprender a hacer todas las cosas otra vez, de volver a aprender a escribir. Me costaba muchísimo trabajo tomar una pluma con una mano que no me hace mucho caso y volver a escribir, volver a aprender a sentarme, volver a aprender a peinarme, a rasurarme, todas las actividades de la vida cotidiana, a vestirme, a andar en la silla de ruedas. Y pues todo este proceso que, pues es este proceso de rehabilitación que implica, por supuesto, una terapia física, pero también esta parte, yo diría, ocupacional, que no es saber en qué te ocupas, sino es cómo haces las actividades de la vida diaria con una discapacidad así. Y pues en resumen, cómo ir reconstruyendo mi vida, que pues hay una parte física de esta que estamos hablando, que es como muy evidente, y la otra parte que es como no física, que no es evidente y que es igual o más desafiante, que es la parte como yo te diría, como de las emociones, como de las relaciones con los demás, de cómo te ves a ti mismo, cómo te sientes, es cómo te ves en el espejo y dices, sigo siendo Jorge, pero ya no soy el mismo Jorge. Cómo te ves en el espejo de los demás, cómo, yo tuve una enorme suerte ahí y creo que soy la persona más afortunada del mundo en haberme encontrado amigos y familia que me ayudaban a verme reflejado en sus ojos y en su mirada, no solo cómo era o cómo estaba, sino sobre todo esta parte de cómo podía llegar a ser. Y entonces este regalo gigantesco de aprender que cuando la vida te pega fuerte, pues es difícil responder en la primera persona al singular y se hace en plural, en el nosotros. Y yo creo que esa sería la historia de mi vida en términos como de un cambio, que además en el caso de una discapacidad como la mía, pues es una condición que te acompaña y me acompaña todos los días. Y pues ha sido todo un desafío en la vida desde asuntos como, yo te diría, esta posibilidad de de repente encontrarte reflejado en una mirada que te quiere y que te acepta y que te dice que te quiere y que incluso puede aceptar cosas de ti antes que tú mismo y eso te enseña a aceptarlas y esa mirada de todos los días y cotidianas se llama Tere, ella es mi esposa. Y después como la posibilidad como de de encontrarnos en nuestra vida y que la vida nos haya regalado pues a Pablo, a Pablo nuestro hijo, como esta posibilidad también de de aprender todos los días a asombrarme y a poder volver a mirar la vida con ojos frescos que yo creo que eso es lo que entre mil cosas me regala el Pablo todos los días. ¿Y ya cuántos años tiene Pablo? 19. ¡Mándale! Ya está bien grande. Ya está grandísimo, 19 años, pues ya qué padre y qué padre que puedas estar con él, ¿no? Que es de donde estén estudiando y así y que puedan convivir como familia. Qué bien, Jorge. Pues sí, te escuché decir, me encantaron dentro de la última conferencia que te escuché, que decías que tú estabas en el buro de crédito porque siempre estabas en deuda, ¿cómo era eso? Fíjate que yo en esa parte, en la parte esta que te decía de tener mucha suerte, yo regresaría en esto que te estaba platicando a nivel de historia. Estando en el hospital, yo estoy seguro que del hospital, cuando estuve ahí por el accidente, me corrieron. Estoy seguro que me corrieron por la cantidad de amigos y familia que me iba a ver al hospital. Y siempre he dicho que si hubiéramos cobrado la taquilla de entrada, pues yo sería súper rico. Y más bien es esta parte de decir, yo soy el deudor más grande del mundo y tengo una deuda de cariño y amistad que no me va a alcanzar la vida para pagar. Y yo por eso te agradezco tanto la oportunidad de compartir, porque es un poco un intento de con esto pagar lo impagable, pagarle a la vida un poquito una deuda que además, fíjate, que es un mal negocio, porque yo de aquí voy a salir más endeudado de como llegué. Y entonces, por eso yo vivo en el buro de crédito y no me pidan asesoría financiera nunca, porque yo vivo en números rojos, siempre con el adeudo, que yo creo, por otro lado, que en la vida financiera real de los dineros no hay que vivir en números rojos y hay que ver cómo uno le da sustentabilidad a la vida y la hace sustentable y le agrega valor y entre otros el valor económico y cómo podemos agregar muchos valores a la vida. Pero en la vida, digamos, desde esta perspectiva como existencial, yo sí creo que vale la pena vivir en números rojos pensando en que uno es un deudor de gratitud a lo que la vida te ha regalado, porque también tengo un amigo, fíjate, que se llama Eduardo, el que quiero mucho, Eduardo Garza, que dice que hay quien vive la vida como desde un reclamo, reclamándole a la vida lo que la vida no te ha dado. Sí. Y que más bien vale la pena pensar cómo podemos vivir la vida como un regalo, agradeciendo lo que cada día te da y parecería muchas veces, por lo menos en mi caso así lo veo, hasta de manera inmerecida, como la vida a veces te da cosas que no te las has ganado por mérito y que de repente yo creo que ahí es donde vale la pena vivir con números rojos de agradecimiento y de aprecio. Es muy impresionante eso que dices, y fíjate cómo siempre podemos dar ese paso a la derecha, o sea, volteada hacia allá, y cómo se traduce casi siempre en voltear hacia el otro, ¿no? Porque entonces la vida se convierte en un regalo, tú te conviertes en un regalo para el otro, y entonces empieza a hacer este círculo virtuoso, que yo creo que conforme va pasando el tiempo, mientras más tengamos ese círculo virtuoso, mejor nos vamos a ir cuando nos despidamos de esta vida, que es algo que hay que tener presente, porque al final es nuestro legado. Hay una frase que dicen, ya no me acuerdo ni quién la dijo, pero me encanta, dice, vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Y si te vas poniendo esa frase todos los días, creo que tu vida puede empezar a cambiar. Tú hablas de un tema que me gusta mucho y que creo que se necesita toda la vida, y que ahora en esta etapa se necesita más, que es la disciplina. Parece que la verdad que diga yo que de mayor es cuando más necesitas la disciplina, pero sí, porque de verdad se va necesitando cada vez más. Y si no vivimos, ¿nos puedes hablar de la disciplina? Porque tú la tuviste desde chiquitito, desde los siete años en el entrenamiento y toda tu vida. Sí, yo creo que ahí hay como muchas aristas, por lo menos en mi experiencia. Hay una parte de disciplina que tiene mala prensa. O sea, la disciplina, tú escuchas la palabra disciplina y pues te imaginas casi a la perfecta disciplina regañándote en la escuela, ¿no? O sea, es como a lo mejor la imagen que te viene. Y la verdad es que disciplina yo la entiendo como enamorarte tanto de los medios como de los fines. O sea, en el caso deportivo, en el caso deportivo yo te diría que ir a un torneo, subirte a un pódium y que te cuelguen una medalla, en el mejor de los casos, dura muy poquito. Eso sí es que llegas. No sé si me explico, porque no siempre está en tu control eso. Y lo que yo he visto es que la disciplina es disfrutar el proceso de cada entrenamiento, disfrutar el desafío de crecer, disfrutar el aprender de las experiencias. Y yo creo que eso es la disciplina. La disciplina es esta posibilidad de plantearte metas o preguntarte incluso qué tanto estoy hoy viviendo de acuerdo a lo que yo digo que es valioso. Y creo que esa parte de disciplina que va mucho más allá. O sea, empecé a hablar del deporte, pero vaya. Y por otro lado, yo también quisiera decirte algo que a mí a veces, a lo mejor esto es muy pragmático, pero creo que también desde la experiencia sirve decirlo. Como mi cuerpo tiene a veces una agenda propia, digamos, y no es muy cooperador, digamos, en algunas cosas, yo tengo que tener una serie de cuestiones de ser muy cuidadoso, de qué como, que la fibra, que a qué horas, que cuánta agua tomo, que si tomo café o agua de Jamaica, cada cuántas horas tengo que ir a vaciarme la vejiga con una sonda. O sea, parece mentira y a veces suena un poco ridículo esto, pero mi vida se rige en mucha medida en la parte súper cotidiana por asuntos así. O sea, te voy a poner un ejemplo. Si a mí me toca, por mi trabajo, viajar, pues te subes a un avión y tú no puedes ir al baño en el avión. Entonces tienes que programar cuánta agua tomas, a qué horas haces piti, cuánto dura el vuelo. ¿Sí me explico? Entonces, esa, te voy a decir qué pasa a veces, concha. La desventaja se vuelve una ventaja. Porque yo, por otro lado, gracias a esto, soy bastante ordenado y no solo en la parte física. O sea, estoy hablando de asuntos totalmente físicos, de discapacidad, pero eso siento que me ha ayudado a ser una persona que puede ser ordenada y disciplinada en otros aspectos de mi vida. Y creo que esa es la disciplina, por eso es disfrutar el proceso y tratar de, a través de eso, ser congruente y consistente. O sea, la disciplina es la pregunta si de veras estás viviendo a la altura de lo que dices que es tu propósito de vida y de lo que dices que es valioso. Porque todo el mundo dice, ay, sí, es como el ejemplo súper concreto. Lo más importante en mi vida es mi familia y, ya sabes, sí, y la respuesta de mucha gente que a mí me divierte mucho es, enséñame tu calendario, tu agenda y tu cartera. Y si estás poniéndole recursos de tiempo o económicos o de atención a eso, te lo creo. Si no, es puro rollo. Claro, claro, claro. Sí, fíjate que hay un escritor, filósofo, teólogo, sacerdote, Pablo Dors. No sé si lo conoces, pero si no, lo vas a tener que conocer. Y él dice que todo el fundamento es la autodisciplina. Bueno, dice muchísimas cosas maravillosas en su libro Biografía del Silencio. Pero, de veras, me dice, ¿dónde está tu atención en aquello que amas? Y si tu atención está todo el día en tu celular, dice, nos estamos perdidos, ¿no? O sea, ¿dónde está tu atención? Y es exactamente lo que estás diciendo. Enséñame tu horario, ¿no? Tus horarios y a qué le pones atención. El reto de todo tu reto físico, claro, te debe de estar volviendo todo el tiempo al presente, de alguna forma, ¿no? Porque si tú no estás en el presente, pues todo se descuadra y tus horarios y toda tu orden diaria. ¿Qué tanto ha influido eso en tu familia, en tu esposa, en Tere y en Pablo? Mira, yo creo que, sin duda, yo creo que, o sea, sin ponerlo en un parámetro de más o de menos, simplemente es como una dinámica que yo creo que en algunas cosas tiene su toque de, como cualquier otra familia, de sus peculiaridades, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que yo tenga una discapacidad física y que implica una serie de, no sé cómo decirlo, como de desafíos en lo cotidiano, que no son gran cosa, tal vez, pero pues al ser cotidiano, pues se vuelve un desafío todos los días. Entonces, pues sí, a lo mejor sí somos una familia que, te voy a poner ejemplos súper concretos, que a lo mejor tenemos que planear cosas con mucho más detalle que a lo mejor otra familia. En cuestión de a dónde vamos, qué cuarto de hotel vamos a usar, a qué horas salimos, este, estos asuntos, lo voy a decir súper, súper terriblemente, logísticos, ¿no? O sea, esta parte como de, de cómo te, te programas para ir a algún lugar y en función de qué tan accesible es el lugar, qué tanto lo conoces, qué tanto, y por otro lado, Concha, dos cosas ahí te diría, en términos súper concretos. Lo primero es también vivir con ánimo de aventura, o sea, porque si no, no sales ni a la esquina, o sea, y creo que eso también es un tema como decir, oye, pues salgamos a la vida y organicemos lo de la mejor manera para no sufrir, pero también, pues a ver qué nos regala la aventura de la vida y vamos la toreando, y creo que eso es como, como gran parte de lo que me gusta de, de nuestra familia, de Tere, Pablo y yo, que yo creo que vivimos con, con ánimo de esta aventura. Y la otra cosa que decías, Concha, que me parece, si sirve mi comentario y mi experiencia, yo en algún momento, me acuerdo que, que me dio hace algunos años, incluso unos ataques de ansiedad, y, 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 y a quien lo haya vivido sabe que es horrible, o sea, se siente espantoso, y, y este, y además yo te diría con, con muchísima sinceridad, que no necesariamente tenían que ver del todo con un tema de condición física y de discapacidad, como que es un rollo que venía de otro lado y tal, pero, lo que sí te voy a comentar para, para, para que te rías de mí, es este, coincidió que yo tenía estos asuntos de ansiedad, y un amigo, el que quiero mucho, que se llama Jax, en ese momento me, me dijo que, que si conocí a alguien que, que tuviera una discapacidad y que tuviera, y que quisiera aprender a bucear para certificarme en el buceo, y entonces coincidió el curso de buceo con que yo había tenido esos ataques de ansiedad, y una cosa que descubrí, y por eso que te digo, para que te rías de mí, porque no, no fue una búsqueda científica, ni, ni, digamos, terapéutica en ninguna medida, cuando iba a los, al, 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 al curso de buceo y tal, me fui dando cuenta como la atención en mi respiración, en el regulador, en el estar abajo del agua, el dejar el regulador de lado, con toda calma y tal, como la atención a mi respiración me traía al presente de una manera espectacular, y como mucho de este asunto de la ansiedad es una enfermedad de futuro, donde yo, en algunos momentos de mi vida, yo decía, híjole, es que yo podría tener un doctorado honoris causa en, en la ansiedad, con especialidad en escenarios catastróficos, y claro, eso, se, se, no, no se resolvía del todo, o sea, el tema a veces es mucho más complejo y requiere otras cosas, pero, pero una, una, un descubrimiento genial fue simplemente poner atención a la respiración y cómo lo hacía yo para un curso de buceo, pero en cuanto lo empezaba a usar en mi vida, este, fue un regalo gigantesco de, de regresar al presente de a gratis, respirando y poniendo la atención a eso. Y de que empezó a bajar la ansiedad, ¿no? Como te dicen siempre, lo que pasa es que ahora nosotros ya te vemos en el proceso, o sea, de alguna forma, al oír tu historia, decimos que, wow, por supuesto, ¿no? Pero esta disciplina y este estar, yo, yo creo que estás en el pódium hasta arriba, pero, este, tiene sus altibajos, o sea, tú no puedes ser perfecto, ¿no? De que, o sea, tus ánimos tienen que fluctuar y debes de tener momentos muy difíciles en los que recurres o a esto de la respiración o, y, y lo que dijiste, o sea, todo, todo el cambio, o sea, todas las personas tenemos estos cambios. Entonces, ¿qué es este ante el cambio, el volverte a levantar en qué, en el momento que decidiste, voy a aprender a esquiar, pero ahora en mi silla? Y fuiste y eres campeón de no sé qué tantas cosas otra vez, ¿no? ¿Qué, qué nos, qué nos dices de esto para, para conforme va avanzando la vida y tienes ochenta años y necesitas volver a levantarte? O sea, como si pensaras en eso, en las personas que tienen unos retos muy fuertes. Mira, yo creo que es como bien difícil como, yo diría, como dar alguna recomendación, porque lo que a mí me ha servido y a lo mejor a quien puede estar enfrentando un reto difícil, creo que lo que sirve a veces, por lo menos a mí, es como, como esta parte de, de hacer una pequeña pausa y respirar, pero respirar no solo físicamente, sino como existencialmente y buscar como algún, o sea, como en los recursos con los que cuentas, como con este ánimo de una especie de minero que busca lo valioso en la vida. O sea, cuando hoy, como me refiero a hacer una pausa y respirar es, esto lo decía Ortega y Gasset, a mí me encanta el filósofo español, es que decía que no hay mejor lugar para hacer filosofía que la jaula de los monos, porque los monos se parecen mucho a nosotros, pero si uno ve unos monos en un zoológico, Ortega y Gasset dice, viven continuamente alterados, en el alter, en lo otro, viven continuamente pendiente del entorno y no pueden hacer algo que el ser humano puede hacer, que es ensimismarse, o sea, ensimismarse en el sentido como de, de hacer una pausa, respirar, mirar dentro, buscar y preguntarme, gracias a qué o a quién soy hoy quien soy, y seguramente una persona, sobre todo, entre más edad tiene, pues esa mina es más rica. Lo que pasa es que a veces creo que el tema es, es un tema de educar la mirada, por lo menos en mi humildísima experiencia, es como, como a mí me parece que lo que regalas tú para las personas que te escuchan es este, este espacio, este portal en el que puedan mirarse en un espejo, y luego en un espejo, luego, a mí me gusta tratar de ser, servir como espejo, en el que la gente luego en un espejo nos vemos y vemos nada más el gordito y lo que no nos gusta, y la verdad es lo que hay que hacer es verte en el espejo, así, ponerte del ladito y del otro lado y decir, esto es lo que hay, y lo que hay es mucho, lo que hay es gente buena, lo que hay es que estoy vivo, lo que hay es una historia que puede servir a otros de inspiración o de compartir, lo que hay son valores, lo que hay son capacidades aprendidas, lo que hay es mucho, y luego solo miramos lo que nos falta y tenemos esta, esta mirada de déficit y no de apreciación, y yo creo que eso lo he aprendido mucho porque eso es lo que hacen los doctores y doctoras que trabajan en la rehabilitación, las discapacidades son muy evidentes, bueno, en muchos casos pues, pero el desafío es mirar capacidades, y eso que hacen estos doctores y doctoras creo que es muy útil en la vida cotidiana de cualquier persona y yo te diría de cualquier edad, primero, mirar y apreciar lo que es, y segundo, yo hace poco, relativamente poco me acuerdo que hice una prueba de estas, que hay una página ahí muy bonita que te ayuda a identificar tus, le llaman en inglés character strengths, que son como tus fortalezas de carácter, y son 24 pero te las pone en orden, en mi caso la fortaleza de carácter que salía número uno era el amor a aprender, y entonces yo creo que eso en términos de, a mí me hizo sentido porque me gusta, la verdad soy chismosito y me gusta aprender, pero, pero en esa parte pues también es como, si todos los días es una oportunidad de aprender, pues no hay límite y no hay edad, no sé, o sea, siempre se puede aprender algo nuevo, entonces yo creo que es para mí esta mirada de, que me ha ayudado a, por un lado, buscar capacidades no solo en el espejo, sino en las demás personas, y eso te permite aligerar la carga, porque si tú tienes la idea o el paradigma personal que tienes que ser superman o superwoman, es súper pesado, y en el momento en que dices, sabes que esta persona, no voy a decir así súper cotidiano, Tere, es mis brazos, mis manos, mis piernas, como dice Benedetti, mi amor, mi cómplice y todo, y puede hacer cosas por mí, que yo no necesito hacer, y yo también puedo hacer por ella cosas, que le agregan valor, y en ese sentido creo que ese es el valor más grande, que es el encontrar capacidades complementarias en los demás, y te aligera la carga de una manera espectacular. Sí, qué preciosa forma de contestarlo, fíjate, sí, por supuesto, me doy cuenta de que te gusta mucho leer, porque te he oído citar a varias, bueno, y la música también, te he oído citar a varias frases que me parecen muy importantes, dentro de la canción de Bienaventurados de Serrat, ahí citas alguna frase de ese, hablas del fracaso, que en alguno, bueno, bienaventurados los que fracasan, ¿por qué? ¿Qué? Bienaventurados los que catan el fracaso, porque reconocerán a sus amigos, y yo creo que ese es como este privilegio de, otra vez es este paradigma de no vivir en la fortaleza, yo mi mayor fortaleza es mi vulnerabilidad y mi fragilidad, mi mayor fortaleza fue descubrir que cuando las cosas se te complican, que cuando a veces te pasa algo que puedes tener incluso mucho miedo, el miedo te puede paralizar, pero el miedo también puede ser una energía que te invite a levantar la mano y a pedir ayuda. Y entonces, bienaventurados los que tratan el fracaso, porque desde la vulnerabilidad, desde la discapacidad, desde la imperfección, lo que se pueden hacer es construir algo que yo creo que nos urge en el mundo, que es construir comunidad, construir estas comunidades donde tenemos lo común, como dice también Serrat, lo común que reconforta, pero también descubres lo distinto que estimula, también descubres las capacidades complementarias, las perspectivas que te enriquecen, toda esta parte que a veces se habla, y es un desafío el tema de la diversidad, pero sobre todo con la catalización de la inclusión, que es esta, o sea, dicen que la diversidad es que te inviten a una fiesta, pero la inclusión es que te saquen a bailar. Es decir, la diversidad per se no sirve para nada, o sea, en un sentido muy simplón, pero la inclusión sí es como esta parte de, y no estoy hablando de grupos vulnerables, no estoy hablando nada más de los grupos excluidos, sino en la vida cotidiana es esta inclusión de cómo vas buscando lo que te enriquece de otras personas, y que en mi vida cotidiana lo voy a llevar otra vez al terreno superfísico, o sea, yo dependo de un montón de personas a lo largo del día para algunas cosas, y yo espero ser lo suficientemente útil y valioso para que esas personas también se puedan llevar algo, en la interacción conmigo, y sentir que pues siempre soy deudor, pero pues alguito pagas, ¿no? O sea, algo le regresas a la vida. Claro que pagas, claro que pagas, como tú dices, con ser cotorro y platicador, ya este, y con todas las cosas que nos enseñas, fíjate que interesante esto de la comunidad, cada vez estamos escuchando a más personas hablando de la comunidad, el otro día oí por ahí, todo el tiempo estoy ahí como escuchando y diciendo, a ver, ¿qué traigo aquí al portal? ¿Qué llevo al radio? ¿Cómo compartimos las cosas? Hay dos, una amiga que trabaja en radio, dice que trabajar en radio y en los medios es compartir entusiasmos, y creo que es una cosa muy padre, estamos compartiendo tu entusiasmo por la vida, el entusiasmo del portal, de la gente, de todos los que estamos aquí escuchando, y este, y decías que, por ejemplo, ir a una reunión, si tú lo puedes ver como re, o sea, otra vez, unión, o sea, puedes ir a una reunión con alguien con lo que a lo mejor tuviste una diferencia, o con que a lo mejor alguien que ya no estás tan cerca, o lo que hablabas tú de los adolescentes, o sea, del minuto ese importante, de ese instante en el que tocas el corazón de otra persona, que a veces no está la oportunidad, en frente a ti todos los días, y por eso hay que estar con los ojos tan abiertos. Sí, yo creo que, fíjate, en una, lo voy a llevar acá en esto que hablábamos de comunidad, si tú te fijas, en una comunidad, prácticamente no existe la discapacidad, porque en una comunidad, a diferencia de una relación meramente utilitaria o social, en una comunidad, todos somos únicos, irrepetibles, imprescindibles, necesarios y únicos, y entonces, por eso, en una comunidad, no existe la discapacidad, porque lo que existe es el sustantivo de esa persona, por arriba de cualquier adjetivo que la vida le pueda poner, y yo creo que esa es la parte como súper desafiante de cómo construir estos espacios, y estoy pensando sobre todo en niños, niñas, adolescentes, pero, y nosotros como adultos, somos responsables de generar esos espacios, donde le digamos a esos niños, a esas niñas, tú eres único, imprescindible, necesario y único, y tienes un regalo al mundo, y en la medida en la que vayamos generando estos espacios, estamos dándole más peso a lo sustantivo que a lo adjetivo, y estoy seguro que cuando eso ocurre, y formas a personas así, pues incluso a nivel de comunidad, una persona que puede ser mayor, pues es vista de otra manera, hasta por este niño o niña, porque la vida es de ida y vuelta, y también van a ver más al sustantivo, que al adjetivo, o a la edad que pueda tener alguien, y entonces, ese creo que es esta mirada de, a mí me gusta mucho, en la parte si quieres, como una metáfora del arte, a mí me gusta muchísimo, la obra de mi amigo Rafael Cauduro, especialmente en el museo, perdón, en la Suprema Corte de Justicia, hay una parte de su mural, que se llama Los procesos viciados, donde ves como una bola de expedientes, y de cajones, y esos expedientes tienen rostro, y Rafa nos ayuda a descubrir, que detrás de los expedientes, es hay persona, otra vez, Serrat dice, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás estamos todos, detrás está la gente, con sus pequeños temas, sus pequeños problemas, sus pequeños amores, qué tanto somos capaces, en la vida cotidiana, de llevar al terreno de la práctica, el significado real, de la palabra respeto, respeto significa, respicheres significa, volver a mirar, qué tanto puedes volver a mirar, a una persona, y no quedarte con la primera impresión, que le pone un adjetivo, o a veces desde un prejuicio, qué tanto valor tienes, para volver a mirar, y descubrir un ser humano, atrás de un uniforme, una persona, detrás de un título, un otro como yo, detrás de cualquier situación, y creo que eso en la vida cotidiana, creo que estamos en un momento, en que en muchos lugares, se usan muchos adjetivos, y los adjetivos van rompiendo, los tejidos y las comunidades, y entonces creo que el mirar sustantivos, el educar la mirada, el mandarle mensajes, desde chiquitos, a nuestros niños y niñas, decir, tú eres importante, bienvenido a la fiesta de la vida, con tu regalo, y pues te estamos esperando, y eres necesario, y en la medida en la que eso, le podamos ir diciendo, no solo a los niños y a niñas, sino a todas las personas, yo creo que esos son los espacios, que urge construir, o reconstruir. Sí, definitivamente, y toda esta parte que dices, de incluir, incluyente, creo que hemos tocado nosotros, lugares similares, en muchas cosas, porque mi hermana, tuvo un hijo con parálisis cerebral, que vivió 34 años, y entonces, ahí la familia, toda, empezó a entender la importancia, de incluir, te abren ventanas, ¿no? Y ya después, las posibilidades que he tenido, trabajar tanto en el Teletón, como en la Fundación Incluye, que seguramente también conoces, y con Unidos, ¿cómo se llaman? Estos que se acercan. O sea, qué padre, cómo se puede ver, otra parte del mundo, tú en alguna plática, también dijiste, yo veo lo que a ti te falta, a ver, ¿no? Y eso es un poco, también nosotros, las personas mayores, con el edadismo famoso, nos excluyen, que nos invisibilizan, y que muchas personas mayores, están como, como que también ellos, se están como avergonzados, casi, o como que no, admiran, el llegar a esta etapa, y entonces, lo que yo digo siempre, cómo construir un futuro, en el que no creemos, o sea, vamos hacia allá, y tenemos que pelear, por esa inclusión, y porque nos saquen a bailar, no nada más, nos, o sea, eso de no ir nada más, a la cena de Navidad, sino que nos platiquen algo, ¿no? Hay personas mayores, que se quejan, de que nunca, les preguntaron nada, o sea, y pasó toda la cena, ¿cómo construir una sociedad intergeneracional, incluyente? O sea, con ejemplos como el tuyo, yo creo. A mí me parece que una de las cosas, que, que, que regala la inclusión, es la, riqueza y la creatividad de perspectivas, y entonces, el asunto es, ayudarle a, ayudarnos a todos, a ir recordándonos, que, que en la medida en la que podamos entender perspectivas diferentes, pues hasta nuestro mundo interior, se vuelve más rico, y que tenemos esa, esa posibilidad de mirar la vida, y mirarnos a nosotros mismos, desde otras perspectivas, en ese sentido, es como, ¿cómo le hacemos, para no mirar, el tema de los grupos, en situación de exclusión, o de vulnerabilidad, como tú lo dices, no tiene que ser un grupo, social, es la abuelita, a la que no pelas, en la Navidad, o sea, ¿cómo hacerle? Yo creo que, que es un tema, como de cambiar, la mirada, desde una perspectiva, que no es de lástima, que incluso, ni siquiera es de derechos, que es importante, o sea, ya sería importante, la perspectiva de derechos, sería un avance en México, terriblemente importante, pero es más bien, desde una perspectiva, mucho más, mucho más humana, y yo creo que, mucho más desafiante, que es, desde la riqueza, la creatividad, y, 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 y un poco el tema de, de, que nos estamos perdiendo, o sea, si tú lo piensas, en términos de discapacidad, el 15% de la población, tiene una, una discapacidad, el 67% de las personas en México, tienen convivencia cotidiana, con alguien con una discapacidad, es decir, no es menor, y en la medida, en la que la, la, la expectativa de vida crezca, va a haber más personas, con, no solo con edad, sino con algún tipo de discapacidad, entonces, son estas cosas, que se llaman, este, que se van como, combinando situaciones, que te pueden, eh, hacer más vulnerable, o sea, no solo tienes más edad, sino tienes una discapacidad, entonces ya tienes, este, dos elementos, y si además eres mujer, y si además eres indígena, pues acabas siendo el último de la fila, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hacerle para que eso, no solo sea una cuestión de favorcito? La inclusión, no es el hacerle un favorcito a una persona, la inclusión, es hacernos un favorzote todos, al derribar las barreras del entorno, que en el momento en que se genere un entorno, incluyente, lo voy a decir súper familiar, como lo dijiste tú, no solo la abuelita, o abuelito puede platicar, y ser, sino el chavo, o chava adolescente, que siente que no pertenece, en el momento en que se genera un ambiente incluyente, se le invita también a él o a ella a participar. Por eso, la inclusión no es ayudarle a una persona, es ayudarnos a todos, al derribar barreras del entorno, la discapacidad, es un concepto relativo y no absoluto, fíjate, es un concepto relativo al entorno. Yo en el este StreamYard, o como se llama esta plataforma, pues mi discapacidad física, buena onda, si no se las platico, no se ve, digo a lo mejor mis manos, por ahí se ven medio todo, pero vaya, en general es un entorno, no sé si me explico, es un espacio en el que, entonces la discapacidad es relativa a las barreras del entorno y la inclusión es la eliminación de barreras, no tiene que ver con hacerle un favorcito a una persona, si tú eliminas una barrera para que un abuelito o abuelita que es mayor participe en una conversación, también le estás mandando un mensaje a un chavito o chavita chiquita, que lo que él va a platicar desde su experiencia, desde el kinder, desde su preocupación o anhelo de lo que él quiere, también es bienvenido en esta familia, entonces la inclusión es un regalo para toda y genera comunidad y genera estos espacios de los que hablábamos, donde todos podemos sentirnos bienvenidos con nuestras características. Sí, pero fíjate qué bonito, porque entonces siento que este mensaje se escucha más, yo creo, porque o tal vez estoy cerca de personas que estamos dando este mensaje o que están dando el mensaje tuyo, que eso del favor es importantísimo que la gente entienda, ¿no? Porque hay que hay una gente que decía tolerancia, o sea, ¿cómo tolerancia? O sea, no es tolerancia, es inclusión, o sea, es una diferencia gigantesca. y este, y cómo enriquece, ¿no? Y cómo realmente nos abre las ventanas. Y estas personas, o sea, de veras, conforme nos va pasando la vida, de alguna forma, yo creo que sí se aprende más tolerancia, no son reglas, pero conforme te va, tengo un amigo que dice que la vida te quita la vanidad. O sea, porque de repente alguien empieza a criticar al hijo del otro que, y luego te vas a algo peor, ¿no? O al que se divorció y luego te piden el divorcio. O sea, empiezan las, o sea, la vida te va diciendo, pues, las enseñanzas, ¿no? Que vamos aprendiendo. Y eso debe de tener que ver con la inclusión. Y con esa parte de ser una comunidad y de tratar de ver eso, de que todos somos importantes y que se tiene que enseñar. Sí, en lo que dices, yo lo que he aprendido con Chay, por eso te decía hace rato, en cuanto a recomendaciones y ese tipo de cosas, que incluso una recomendación, tú lo decías ahorita hasta, hasta cuando juzgas a alguien, pero vamos a ponerlo hasta desde una perspectiva positiva, fíjate, cuando tú le dices a alguien que debería hacer algo, es como si apuntaras con la mano, o tú deberías hacer no sé qué. Y entonces un dedo va hacia allá, y tres dedos vienen hacia acá. Eso es lo que yo he aprendido que es más desafiante en la vida, es cómo intentar de a poquito, aunque sea, pero tratar de vivir a la altura de lo que uno dice. Y creo que ese es de los desafíos más grandes de la vida, porque andar con el deberías, pues sí, va un dedo hacia allá, pero tres dedos te están señalando y te están preguntando, ¿y tú qué estás haciendo en eso? Y creo que la inclusión entre otras cosas pasa por esas, debo hacer una frase otra vez, de estas muy trilladas, muy cotidianas, pero creo que lo que te choca te checa. Y entonces la pregunta es, si eso que te molesta tanto, ¿qué te dice de ti? ¿Qué es lo que te molesta tanto? Porque hay un ejercicio muy divertido, que es identificar cosas que te pongan mal. O sea, y cosas, piénselo, el que esté escuchando, piensa en una situación cotidiana, así de algo que hace tu pareja, tu hijo, tu hija, o el vecino, o sea, no tiene que ser la gran cosa, piensa en algo chiquito, que saque la peor versión de ti. Todos tenemos eso, se llama la especialidad de la casa. Y una vez identificado eso, yo he hecho esto en muchos talleres, a nivel incluso profesional, que es lo que disfruto muchísimo, pero el tema es, una vez identificado eso, es un portal de autoconocimiento. Porque la pregunta es, ¿cómo alguien bueno como tú? Porque no eres un barbajano, o sea, es una persona que intenta ir por la vida más o menos bien. ¿Cómo puede algo tan tonto y sencillo ponerte tan mal? Eso es un portal, no voy a hacer una explicación muy larga, pero es un portal con dos caminos, entre otros. El primero es de valores. A ti, tú no te puedes enojar de algo que no te importe. Si algo te molesta, es un ejercicio de clarificación de valores, en el sentido de, claro, si te molesta todo en la vida, tienes un problema de jerarquía de valores. Pero vaya, vamos a suponer que, ¿qué descubres, qué valor en lo positivo descubres desde eso que te molesta? Porque a lo mejor descubres que valoras la justicia, que valoras la verdad, que valoras la transparencia, que valoras el orden, lo que tú me digas. O sea, si te molesta que tu esposo deje las toallas tiradas en el baño, valoras algo positivo, el respeto a los demás, la justicia, ese es un camino. El otro, que también se vuelve súper divertido, es, en esta primera parte, luego ya no es tan divertido, pero es emocionalmente. Si algo te molesta tanto, es porque tienes una herida no bien cicatrizada. De otra manera, es como, explícame, como una tontería de este tamaño te provoca una respuesta. Es como echarle limón a una herida. Entonces, eso te ayuda también a identificar qué hay en la historia de tu vida que no has resuelto del todo y que eso te prende un botón. Y, finalmente, atrás de eso, lo que hay es un ejercicio enorme de una mirada compasiva. Porque muchas veces, lo que nos molesta, nos está hablando de alguna herida no resuelta y muchas veces, lo que está lastimado, a la edad que me diga, es tu niño interior. Y es más fácil abrazar a una persona, empezando por uno mismo, a una persona lastimada que a una persona enojada. Y muchas veces, nos enojamos y lo que necesitamos es un abrazo y lo estamos pidiendo de la manera en la que nadie, ni nosotros mismos, nos dan ganas de abrazarnos. Entonces, creo que esos son como estos pequeños ejercicios que pueden tener un componente, yo diría, medio lúdico y divertido, pero que nos ayudan a descubrir estas cosas en nosotros mismos y en los demás, que nos ayuden a mirarnos con más compasión y con menos juicio. Y si hacemos eso con nosotros, es un poco lo que tú decías. Si empezamos a trabajar con nosotros, vamos a ir descubriendo cómo somos menos juzgadores de las acciones de otros, ¿no? Como la vida. Sí, 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 por supuesto. A ver, me llama mucho la atención, señor, te dijiste que das talleres, o sea, ¿en qué nos platicar de tu parte docente? Porque yo sé que eres, pues, educador, docente, ¿cómo te gusta que te digan? Mira, yo creo que yo tengo alma de maestro, pero la verdad es que mi trabajo, yo trabajé mucho tiempo en una escuela, pero yo creo que ahí fue como esta parte como de ponerlo al servicio en ese momento de niños y niñas, y hoy trabajo como consultor organizacional. Y entonces trabajo muchísimo en empresas y sobre todo en conferencias y talleres y disfruto enormemente el regalo del encuentro interpersonal, de trabajar con personas en lo que le llaman habilidades blandas, en estas habilidades, en este desarrollar competencias, yo diría, si tuviera que decir cuál es mi especialidad en eso, serían tres cosas. Ensanchar la vida, resiliencia e inclusión. Y son como tres elementos en los que he tenido muchísima suerte y el privilegio de aprender en el trabajo con muchas organizaciones y descubrir lo que decíamos hace rato con Chan. Detrás de las grandes organizaciones hay personas. Detrás. Y yo con lo que tengo el privilegio de trabajar es trabajar con personas que buscando la mejor versión de ellos y de sus equipos van transformando de a poquito las organizaciones y las organizaciones tienen un enorme impacto en este mundo contemporáneo y yo espero que se sea como esta pequeña granito que puedo ir poniendo. No, claro, lo vas poniendo enorme. Pero fíjate cómo todo va siendo, o sea, tú estabas, ibas a estudiar, estabas empezando a estudiar medicina, ¿no? Además, tienes una parte que me gustó mucho también en la conferencia que vi hace ratito que creo que tiene que ver con la vida misma y me gustaría que fuéramos cerrando con eso. Los giros esos de los 20 segundos, ¿no? El instante. ¿Nos podrías? Es que yo creo que eso lo tienes presente ahora en todo lo que tiene que ver con integrar, con valorar, con mirar al otro. O sea, esa preparación de disfrutar el camino. Mira, yo te diría que dos cosas ahí que me vienen a la mente con lo que dices. Uno es el esquí, especialmente figuras, son dos recorridos de 20 segundos. Es el momento de la verdad y para eso entrenas muchísimas horas para esquiar en el mejor de los casos 40 segundos. Eso si no te caes, ¿no? Entonces, yo lo que pienso que me ha regalado a mí el deporte y ahora que Pablo lo practica y es bastante mejor que yo, es este regalo de darte cuenta que hay momentos importantes en la vida y que hay momentos en los que no creo que en segundos se rife siempre la vida de alguien, pero es estos segundos importantes en el que hay momentos específicos en el que sí puedes tocar la vida de una persona. Yo lo he visto en muchas situaciones y otra vez, regresando a lo que tú eres experta y aquí se genera una comunidad como de personas digamos de mayor edad, pues hay momentos en los que la escucha, la mirada, la comprensión, el silencio que acompaña de alguien te hace una enorme diferencia en tu vida. El simplemente la presencia a veces yo diría inmerecida de alguien en tu vida, simplemente que alguien esté ahí porque decide estar ahí y no en otro lugar, son de estas cosas que yo creo que esos son esos 20 segundos, es ese momento de la verdad en el que si pones tu atención es un regalo de la vida. Yo creo que en este momento yo te diría, hay quien dice ¿cuál es el sentido de tu vida? El sentido de la vida es hacer en este momento lo que hay que hacer. Yo ahorita lo más importante en mi vida es estar contigo y es tratar de escuchar y es tratar de compartir y es tratar de conectar. Si yo ahorita estoy pensando en el American Express que no ha pasado, no he pagado, ni pago American Express ni estoy contigo. este tema de estar en lo que uno está y estar con una persona cuando estás con ella son de esos regalos que creo que con la pandemia fue un bofetadón que nos ayudó a apreciar lo que dábamos por hecho que era a veces la presencia de otras personas y en ese sentido también Concha en esta parte que decías de cambios por otro lado yo te diría que yo iba a estudiar medicina porque me encanta me acuerdo cuando iba a estudiar medicina yo decía me encanta aprender y los doctores tienen que estudiar y aprender toda su vida me encanta el encuentro interpersonal me encanta yo me imaginaba la relación médico-paciente con alguien además vulnerable y en un tercer elemento la vocación de servicio siempre me ha gustado servir e intentar ser útil la vida da vueltas Concha yo no soy doctor pero siento que mi trabajo me permite aprender todos los días encontrarme con personas e intentar servir y ser útil a través de mi trabajo y de las cosas que que hago y yo creo que a veces así es la vida hay que buscar qué es lo que quieres y luego las formas en las que regalas tus regalos o tus valores al mundo esas ya son formas yo ya sabía que iba a sentir todo lo que estoy sintiendo cuando estuvieras aquí muchísimas gracias no quiero que la gente está escribiendo tu mensaje está precioso pero bueno te están diciendo que son de Uruguay que están encantados no sé qué disfruto mucho la convivencia con mis compañeros de equipo cochibol tengo 65 años bueno muy bien la admiración a ver Margarita Vendaño dice mi papá vivió 38 con secuela de una embolia y su frase del día es estoy incapacitado del cuerpo no de la mente y vivió plenamente dándonos un gran ejemplo a seguir ahora mismo que te escucho estoy tejiendo y recogiendo que lo escucho a él un abrazo para ti concha y cada uno bueno pero ve ve que bonito sabes que esta parte de compartir lo que sentimos compartir lo que vivimos compartir lo que hemos aprendido a mí también me parece un regalo de la vida el poder estar aquí en el portal el que hayas podido estar el que estés con nosotros hoy y que este y que sigamos sintiendo estas cosas ¿no? porque yo estoy muy emocionada no sé tú es muy bonito este esta parte de poder transmitir y escuchar estas historias y estos mensajes no hombre al contrario fíjate Margarita que decía ahorita que estaba tejiendo yo creo de lo que hablamos hace rato fíjate y es como un ejercicio otra vez a lo mejor una herramienta no está más como una parte teórica si alguien lo quiere hacer una de las actividades más importantes a hacer en la vida es tejer y yo no soy experto en tejido pero entiendo que es una puntada derecha y una de revés la puntada fíjate para tejer las redes y no las redes las redes sociales pero no las redes sociales de Facebook no las redes sociales de verdad las que te cachan así como una red cuando te caes esas redes se tejen se tejen con una puntada de derecha que es haz una lista de con quien cuentas y ahí ponle para que cuentas con esa persona esa es una puntada derecha te fijas es una manera de tejer la de revés es quien cuenta contigo wow y ahí la siguiente pregunta es si esas personas de esa lista que cuentan contigo lo saben porque a veces a veces si puedes contar conmigo si y lo sabe sabe que esa persona y es bien importante tejer con muchos nudos y con muchos colores de tejido porque hay personas con las que lo que puedes contar con ellas para divertirte para celebrar y está muy bien hay otras en las que puedes contar además de eso para cuando hay un problema económico y hay otras personas que puedes contar con ellas para 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 preguntarles una orientación sobre o sea entre más nudos colores tenga esa red se ensancha la vida y se hace así como decía Margarita tejiendo hay que tejer de derecha con quien cuento de revés quien cuenta conmigo para que cuento con ellos quien cuente si sabe que cuenta conmigo y tener muchos listones de muchos colores para que nuestro tejido y nuestra red sea muy bonita tenga muchos colores y tenga más fuerza yo creo que eso es como si yo tuviera que terminar con algo concha esa es la historia de mi vida yo no soy fuerte mi mayor fortaleza es mi vulnerabilidad mi fragilidad y la posibilidad de contar con una red que cuando yo me he caído me ha dicho hasta aquí Jorge y no te vamos a dejar irte al fondo del abismo y yo creo que también las muchas personas que nos escuchan lo que sí tienen es que entre más edad van teniendo esa red se puede ir haciendo cada vez más grande si buscamos cómo tejerla y cómo podemos tejer todos los días desde donde estemos pues creo que nos dejas un mensaje así entrañable y precioso y si esa red es la que hay que ir tejiendo y atreverse a lo que dijiste algo a pedir así a decir Jorge puedes venir aquí al portal gracias de que viniste al portal gracias de que nos diste esta plática y así todos atrevernos a pedirle y a dar o sea lo que tú dices al derecho y al revés ir tejiendo esas redes y pensar que la vamos a tejer hasta el último de nuestros días y que siempre tenemos algo que dar si yo creo que esa parte que dices es súper importante este aprender a pedir a reconocernos imperfectos frágiles y eso no es desde un tema como de la lástima sino es un tema que fíjate Rafael Cauduro tiene una serie de cuadros que habla sobre la discapacidad y la discapacidad para Rafael Cauduro no es una condición de algunas personas evidentemente personas con discapacidad lo que dice Rafa Cauduro y lo plasma en sus obras es que el ser humano es un ser discapacitado y desde que agarró el primer garrote para agarrar un y cazar un venado agarró la primera órtesis y prótesis o sea y hoy tenemos órtesis y prótesis que son de piel que es nuestra ropa hasta hasta prótesis de memoria que se llama USB lo que Rafa Cauduro nos recuerda es que a veces nos compramos el paradigma del homo sapiens y la realidad es que somos el homo incipiens y somos un ser que continuamente tiene que estar inventando cosas para vivir mejor y esa es la parte que de acuerdo a Rafa Cauduro Rafa Cauduro es el motor de la cultura no es la sabiduría y la omnipotencia es la vulnerabilidad la fragilidad y es lo mismo que desde ahí se construye una comunidad una comunidad se construye sí con algunas personas que pueden en algunos momentos ejercer algún liderazgo pero sobre todo se construye reconociendo que solos y solas no podemos lograr lo que valga la pena dicen que un gran líder o lideresa no tiene seguidores porque un gran líder lo que hace es señalar una causa que vale la pena y eso es lo que tiene que tener seguidores este es el paradigma yo creo que distinto de la fragilidad de la vulnerabilidad que nos invita a reconocer que solos no podemos hacer lo que vale la pena hacer ay Jorge pues bueno muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el portal y ojalá pronto volvamos a tenerte de visita de veras creo que ha sido una conversación entrañable estoy agradecidísima te mando un abrazo con todo mi cariño igualmente muchísimas gracias por esta invitación a compartir gracias hasta la próxima bye pues queridos amigos del portal del adulto mayor ah bueno todavía no te asito entonces aquí este aquí seguimos ya muchas gracias queridos amigos del portal del adulto mayor por haber participado en esta conversación que yo creo pues que nos dejó muchísimas cosas grabadas en el alma y pues claro hay que ensanchar la vida como dice Jorge Font y les dejo un abrazo muy grande soy Concha León Portilla nos vemos dentro de 15 días muchas gracias es el 27 de noviembre cuando estaremos por acá muchísimas gracias por su atención y su presencia gracias al portal por permitirnos llegar a todas estas personas hasta pronto